Aquí estamos, un jueves más, en la tertulia de Canal 10, hoy edición número 24, segundo programa después del encierro. Saben ustedes que este es un programa bastante viajero, la semana pasada estábamos en nuestra Casa del Sur, instalaciones de Xanadu, Centro Hípico y de Ocio, con sus dos restaurantes y hoy ustedes esta estampa seguro que la reconocen perfectamente. Estamos en el Lago Martianes de Puerto de la Cruz, instalaciones míticas del veraneo en el norte de la isla de Tenerife, unas instalaciones diseñadas por César Manrique, ese gran artista del archipiélago, y como ven, nosotros tenemos aquí todo presto, listo, dispuesto para comenzar esta edición número 24 de la tertulia de Canal 10 Televisión. Hoy con ganas de no estar sentados, sino metidos en el agua, aunque no es posible todavía. Hablaremos además con el alcalde de esta ciudad turística, con el socialista Marcos González, que estará enseguida con nosotros para contarnos todas las últimas horas sobre este municipio. Arrancamos ya, comenzamos esta edición número 24 de la tertulia de Canal 10. Aquí estamos, en las magníficas instalaciones del Lago Martianes, en el Puerto de la Cruz, para abrir nuestro primer bloque de tertulia, mi equipo titular. Menos mal que están los de... me está gustando a mí que me coincidan. Zayda González, Partido Popular, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas a todos los televidentes. Aunque nos esté cascando el sol. Pero bastante, yo pido perdón hoy porque el sol está dando de lleno y voy a aparecer... Estamos achinados hoy, ¿eh? Voy a aparecer asiática. Que no comunistas, ¿no? Asiática. Asiática de Hong Kong. Igual de Taiwán, pero... Verónica Meseguer, de Valencia en Canarias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas, muy buenas. Yo voy con un par de tonos de color. A medida que vayan pasando los minutos, me verán no morena, sino roja. Pero no roja de comunista. No, eso te iba a decir. Bueno, al lado sí que tienes un rojo, ¿eh? Lázaro León, del Partido Socialista. Hoy sí que es buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es buenos días porque el sol nos delata. Hoy estamos con el dios sol aquí, directamente. Bueno, chicos, me decían cuando entraban que... ¡Ay, qué recuerdo! El lago. Todos los que tenemos una edad ya, el lago Martíanes forma parte de nuestra... Bueno, ustedes perdonen, es que yo pedí sombra, pero... A lo mejor empezamos a desvariar. Exacto. Bueno, es lo que... Para la tele es chachi eso. Bueno, chicos, miren, estábamos aquí haciendo repasillo. Estado de alarma. Bueno, el presidente del gobierno había solicitado... Había sondeado pedir un mes más. Al final no sucedió. Se armó en el Congreso. Y ahora vamos a tener que pedir otra prórroga. ¿Va a haber otra prórroga del estado de alarma? ¿Y con qué apoyos va a contar? ¿Lázaro? Sí, yo creo que ya el PNV está diciendo que es probable que lo apoye con condiciones. Es decir, que haya más transferencia o más gestión de las comunidades autónomas. Y se está intentando convencer a Ciudadanos y a Esquerra que no se vayan con el no de Vox y del PP. Y desde luego creo que se va a conseguir. Creo, al día de hoy, según ayer los medios decían que sí, que estaban por esa labor. Es verdad que con una serie de condiciones, una de ellas es que haya más transferencia en el sentido de gestión de las comunidades que no sea el mando ese único. Que tampoco nunca ha sido el mando único porque ha estado coordinada con todos los consejeros de sanidad. Pero bueno, esa era una de las condiciones del PNV. Yo creo que Ciudadanos también aceptará porque co-gobierna en Madrid y en Andalucía. Y tendrán que decir algo en las comunidades donde gobiernan. Y yo creo que se va a llegar a ese acuerdo de hacerlo 15 días más. Sí es cierto que es más leve y con el estado de alarma en este caso y con una gestión más gestionada por las comunidades. Eso es lo que han puesto una serie de condiciones. Yo no sé lo que hará Esquerra. Yo creo que Ciudadanos y el PNV están por la labor. Espero que Esquerra también. ¿Saida? A mí me parece una vergüenza lo que está pasando. Existe normativa que da lugar a que se salga del estado de alarma y se aplican otras leyes. Leyes orgánicas, además leyes aprobadas por el Partido Socialista. Y ya se ha explicado por activa y por pasiva cómo se puede, bueno, pues de alguna manera seguir manteniendo una serie de limitaciones sin el estado de alarma. Y aquí lo que estamos viendo es que el estado de alarma se mantiene por el Partido Socialista, bueno, pues cada vez cediendo más para mantener, bueno, el último acuerdo con Bildu. Ya hemos visto el despropósito que ha resultado. Y en ese sentido, bueno, pues la única intención y finalidad que tiene mantener el estado de alarma por parte del Partido Socialista es estar haciendo las cuestiones que está haciendo sin ningún tipo de control. O sea que el Partido Popular votaría, ¿no? Por supuesto que no. A una nueva prórroga. Por supuesto que no. Pero en Coalición Canaria yo sé que estas decisiones les cuestan bastante, ¿no? Se lo piensan mucho. En la última veíamos a Ana Oramas diciendo, bueno, votos sí, pero a regañadientes, ¿no? Y Nueva Canarias estaba ya diciendo que, uy, las cosas así no pueden ser. A ver, ¿qué hará la coalición? A diferencia de que lo dice Lázaro, yo sí estoy convencida de que era un mando único lo que pretendía Pedro Sánchez. Y todas las comunidades autónomas pedían más autonomía en la gestión de esta crisis. Todas, todas las comunidades autónomas. O sea, con lo cual si había un mando único por parte de Pedro Sánchez. ¿Qué casualidad ahora? Que se presiona, ahora sí empieza a dejar esa gestión por parte de la autonomía. Las cosas se negocian no con un cheque en blanco. ¿Por qué? Porque no tienen ni plan A, ni plan B, ni plan C. Y a nosotros aquí en Canarias nos preocupa muchísimo. Una de las cosas que nos preocupaba era la parte de turismo y todos los trabajadores que lo rodean además en ese sector. Que ahora mismo no están a un ERTE y además ellos querían enlazar el estado de alarma con los ERTE. Eso no tiene ningún sentido, eso es una mentira. Tú puedes hacer un decreto y directamente cambiar lo que decían. No, vamos a mantener el estado de alarma porque hay que mantener los ERTE. Eso es una mentira. Al igual que no solamente para tener una circunstancia, unas medidas preventivas, no necesitas un estado de alarma. Está por salud, por sanidad. Hay otros métodos que también se pueden mantener. La única justificación que tiene mantener el estado de alarma es seguir limitando los derechos y que no hay un control como está haciendo el gobierno. Lo que no ha salido, a mí lo que me preocupa es que no ha salido muchos decretazos que se han hecho. Al igual que se puede hacer un decreto para desvincular los ERTE con el sistema de alarma, el estado de alarma, perdón. También se han hecho otros decretazos que nada tenía que ver con esta crisis para modificar muchas cosas y no nos hemos enterado. Bueno, salió en el BOE, salió en el BOE. Pero no es solo sale en el BOE porque es comunicar, es comunicar y ser transparente. Y no ha habido mucha transparencia, la verdad. Yo sinceramente creo que cuál es el problema de alargar los 15 días más el estado de alarma. Es decir, es por el bien de los ciudadanos. Yo no sé. Hemos visto lo que ha pasado a lo largo de todos los últimos meses. Bueno, yo no sé cuál es el problema. Yo les quiero recordar algo porque parece que Bildu es bueno cuando gobierna el PP, pero es malo cuando gobierna el PSOE. Es que Bildu ha negociado presupuestos incluso, es verdad que después no los han apoyado, con el PP. Y han gobernado un ayuntamiento tan grande como el de Vitoria. Y hay que ir a la hemeroteca y ver lo que decía Maroto con el tema de Bildu. Yo quiero recordar una cosa. Yo estoy convencido que el PP si pudiera reactivar a ETA. Lo digo, lo digo así, con todas las condiciones. Porque parece que es que le jode que ETA no exista. Parece que es que le jode que ETA no exista. ¿Y por qué digo esto? Y son unas palabras que incluso el ya desaparecido Anguita lo decía. Y es que parece que la derecha en este país lo que quiere es reactivar o renacer o volver a revivir a ETA. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de Bildu, que yo creo que es que mucha gente no lo sabe y lo puede ir a buscar, lo puede contrastar. Porque está el partido, porque tú sabes que Bildu es una coalición parecida a como se hace, no lo estoy diciendo, sino coaliciones de partido. ¿Qué quiero decir con esto? Está Alarar y está Alternativa. Dos partidos en el País Vasco que siempre apostaron por la paz y que fueron amenazados por ETA. Y están dentro de H. Bildu. Con Otegi, sí, pero es que Otegi ha conseguido y fue amenazado por ETA, que eso también hay que decirlo, porque Otegi en un momento determinado se enfrentó al albando político-militar de ETA, diciendo, diciendo, oiga, hay que llegar a la paz en este país. No podemos seguir así, ¿por qué digo esto? Pero espera, yo para terminar, porque... Sí, sí, no, dilo, dilo para que te contestes a esa idea, que le va a dar un chupo. Eguiuren, el último negociador con la banda terrorista ETA, lo dice en los programas que las entrevista, una es con el follonero, con Jordi Évole, donde dice, a mí me amenazaron y me dijeron que me comprara siete corbatas negras. Y al final me tuve que comprar una porque mataron a mi mejor amigo, a Isaías Carrasco, el último asesinado de ETA, concejal del PSOE, delante de mi mujer. Y dice, y Otegi, lo dice bien claro, fue una persona clave para llegar a la paz en el País Vasco. Estoy diciendo con esto que a Otegi hay que indultarlo. No, no, Otegi ha cumplido su condena por pertenecer a Herri Batasuna. Perfecto. Oye, es que haya cumplido. Pero lo que no puede ser es que, y lo digo así, y lo digo con total conocimiento y consentimiento de lo que voy a decir. Si Adolfo Suárez, que perteneció al gabinete de ministros de Franco, donde se firmaban sentencias de muerte, donde se votaban sentencias de muerte, fue un hombre que llegó e instaló la democracia perfectamente. Oye, pues lo mismo habrá que con la misión, o utilizamos la misma vara de Medi para todo, o es verdad lo que dice a veces Pablo Iglesias de que Fraga perteneció al ministro, fue ministro con Franco también junto con Adolfo Suárez. ¿Qué pasa? ¿Hay que coger y habilitar al PP en su dialga? Sí, no se hubieran escondido y hubieran dicho de esa unión después de haber votado. Si eso fuera tan así como dice, de tener unidad. Yo no sé las negociaciones como fueron. A ver, ¿qué opina Zayda? No, bueno, todo el argumento que ha hecho no voy a entrar. Estamos hablando de un partido político que no condena ni los asesinatos, ni las nuevas agresiones que se están dando y produciendo contra además dirigentes incluso del Partido Socialista. Aquí estamos viendo que, bueno, pues Pedro Sánchez está aceptando, bueno, pues una serie de circunstancias impactando, cosa que no ha pasado nunca y de hecho, bueno, pues incluso las páginas que hablan de los bulos, que habla, de los que habla el PSOE, bueno, pues han calificado como bulo el hecho de que se está utilizando ahora por la izquierda diciendo que el Partido Popular ha prestado con Bildu, eso es mentira y además es mentira, es mentira, es un bulo, mira neutral, mira neutral, es mentira. ¿Cómo es mentira? Después de paso, perdona, pero busca la entrevista en Televisión Española de Maroto, ¿te paso yo? La entrevista en Televisión Española de Maroto, ¿es mentira? ¡Ay, mi madre! Bueno, nos apostamos, nos apostamos en una cena de que Maroto ha dicho eso. Bueno, con lo cual lo que está claro, lo que está claro es que justificable y mucho más cuando estamos hablando de las decisiones que se están tomando a nivel nacional que perjudican al conjunto del Estado y al conjunto de España y de todos los españoles con las decisiones erráticas, una tras de otra, modificaciones, falta de libertad, se está interfiriendo en instituciones tan importantes como es la Guardia Civil, bueno, estamos viendo una serie de acciones a lo largo de estos dos meses de estado de alarma donde el gobierno ha utilizado el estado de alarma para ir haciendo cosas que realmente no tenían nada que ver con el estado de alarma y donde, bueno, pues lo que, de donde estábamos a donde estamos ahora, bueno, pues han cambiado muchos derechos, se han limitado muchos derechos fundamentales y para justificar todo eso que se pacte con un partido que sigue defendiendo a los getarras, y yo no voy a entrar a valorar este blanqueo que está haciendo el Partido Socialista cuando acercó los presos políticos al País Vasco, que está haciendo el Partido Socialista por parte de personas que siguen defendiendo los ataques a dirigentes políticos Chicos, está, está, porque está el siguiente, el siguiente punto Sí, que es una clase cortita, y además todo lo que yo he dicho aquí, lo pueden, los televidentes lo pueden colaborar en las redes sociales es decir, Maroto dijo lo que dijo de Bildu, Aznar, Aznar, eh, el presidente todopoderoso del Partido Popular acercó presos políticos, eso no lo hizo ni el PSOE, y negoció con ETA y tuvo el apoyo siempre, pero siempre, eh en este caso del secretario general en su día de Zapatero, que después le ganó las elecciones, y de todo, y de Almunia y de Borrell cuando estuvieron aquí, Lázaro, nadie está hablando de la lucha contra ETA, evidentemente se tuvieron que hacer muchas cosas, se tuvieron que hacer muchas cosas, lo hizo el Partido Socialista evidentemente se tuvieron que hacer muchas cosas para que ETA dejara de matar Hombre, era un poco lo que les exigía la sociedad que se pusieran de acuerdo, ¿no? ETA tenía que dejar de matar, ahora bien, se legalizó Bildu, que es un partido que aúna todas esas ideologías No, y otra, y otra Sí, pero esas ideologías que aúna al final no consiguen que Bildu acabe reconociendo los asesinatos a personas inocentes de todos los partidos políticos, muchos de los cuales son tuyos Sí, sí, el último fue socialista además, el último que le pegaron un tiro fue socialista Un partido, pues con mayor motivo, un partido que no reconoce, que no reconoce ese, bueno pues, que no se hace y reconoce el daño que le hizo a nuestra sociedad, no se puede considerar, y mucho menos ese acercamiento ¿Tú estás segura que Otegi no ha pedido, su líder político no ha pedido disculpas? No, 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 ¿estás segura? No, por supuesto que no, por supuesto que no, España tiene muchas familias, muchas familias que han perdido su sede, es querido por un, por un, por un, por un disparo en el cuello a quemarropa por bombas, personas que se queda, no, no estamos hablando de la época franquista Lázaro pero que Adolfo Suárez, Adolfo Suárez perteneció que en algún momento el Partido Socialista sea capaz de blanquear a este tipo de personas que lo estoy blanqueando no se blanquea, se trata de un país de derechos de obligaciones y ni se trata de un país de derechos de obligaciones desenterrando desde Franco desenterrando viejos fantasmas en lugar de trabajar hacia el futuro Exacto, pero es que por el segundo punto que yo tenía que era la polarización en el Congreso a dónde nos va a llevar esta confrontación y esa polarización se está viviendo también en la calle Pero es que resulta que no Mira, la política debe... Sí, pero las redes no es en la calle, ni es la vida real Exacto, la política no... Descubres a la verdadera persona en las redes sociales La política no debe ser justificación del poder y Pedro Sánchez le ha venido muy bien también esto para tener el poder único para hacer también lo que ha querido ¿Sí? Porque legislativamente en esta situación en esta... Oye, que el estado de alarma se vota en el Congreso En este estado de alarma él ha hecho muchas cosas los contratos son diferentes y toda la gestión administrativa sabes de sobra los que estamos aquí que hemos gestionado en instituciones públicas Los amigos de Ábalos los amigos de Ábalos cómo se están dando contratos a dedo O sea, esto les beneficia esta situación les beneficia como mando único vale a mí me parece muy triste que en vez de estar todas a una estemos ahora mismo buscando otra vez justificaciones del pasado cosas que ya creo que están más que enterradas sinceramente que estamos hablando de ETA de no ETA a mí me pone los pelos de punta sobre todo porque ETA desapareció en el 2010 y el PP lo renace y lo vuelve a reactivar y ustedes lo renace cuando pasó Franco y usted cuando pasó Franco renacieron a lo de atrás hay una memoria es que quítenme a mí que yo Franco pero con una diferencia los terroristas muy bien además porque funcionaba el Estado de Derecho fueron a la cárcel los franquistas todos se amoldearon y se convirtieron en demócratas todos y ahí no pasó nunca nada y ojo estamos de acuerdo hay que olvidar si hay que olvidar pero lo que hay que hacer es hacer justicia y yo estoy de acuerdo que los terroristas estén en la cárcel porque han matado pero no olvidemos que el único presidente de España que acercó presos etarra al País Vasco fue José María Hernández ¿sabe cómo lo llamaba? movimiento del País Vasco lo llamaba lo llamaba no lo llamaba terrorista la realidad Lázaro la realidad no yo invito a todos los televidentes que busquen la entrevista de Otegi con Jordi Évole donde dice pido disculpas a todos aquellos que la banda terrorista lo ha dicho la política tiene que tender puentes y lo que no podemos aprovechar los extremos para polarizar a la gente o sea arriba o sea como digo yo se pelean los gigantes con paz y los de abajo crean guerra no puede esconder decisiones que ni ellos mismos aceptan porque con este con este acuerdo que firmaron con Bindu para eliminar la reforma laboral hasta el partido socialista la ministra que lleva la acción económica dijo ni de broma ni de broma que están diciendo y a partir de ahí todo este follón ¿por qué? porque cuando tú te vendes de la manera que se ha vendido el partido socialista que diciendo que además reconoció en sede parlamentaria que necesitaba esos votos por si acaso no saliera el estado de alarma ¿cuál es el miedo de dejar el estado de alarma cuando ya el propio presidente Sánchez ha reconocido que hay otras alternativas al estado de alarma cosa alternativa al estado de alarma desde el partido popular se le estaba diciendo desde hace un mes son decisiones es decir nos estamos acostumbrando a estamos acostumbrados con el partido socialista a noticias que un día se dice una cosa horas después se corrige al día siguiente es otra cosa y se sigue hablando de las cuestiones no importantes se va hablando de cuestiones que son humo y no estamos tratando la auténticamente importante y es la situación que sigue empeorando día tras día porque no se están tomando decisiones las decisiones adecuadas aquí estamos hablando de que en junio ya se abre el turismo pero sin embargo no se está tomando ningún tipo de medidas como están haciendo en otros países de hacer test en origen y en destino para tener la seguridad de esos turistas y abrir ese campo de economía y de riqueza que tenemos aquí no aquí se está hablando que el turismo poco menos por parte de los ministros del turismo poco menos es terciario secundario no terciario cuando aquí el desarrollo que tenemos en Canarias es gracias gracias única y exclusivamente al turismo con lo cual nos están afectando de manera directa este es el último punto de este primer bloque de 22 minutos se los digo a los chicos de realización para que me vayan avisando que si no yo no controlo los tiempos pero antes de hablar de que se abre la mano con el sector turístico los dos archipiélagos que esto lo conocíamos estos últimos días yo sí que quiero hablar Lázaro por ejemplo de lo que está pasando en la Guardia Civil con las destituciones las dimisiones y los quítate de quítate de medio yo recomiendo que miren lo que dice Ayuso un día y lo que dice el vicepresidente de Ciudadanos al día siguiente porque a lo mejor es que parece a lo mejor es que parece que no hay coordinación tampoco y la comunidad de Madrid no es gobierno no tiene entonces la comunidad de Madrid no es gobierno de Madrid que está en un estado de alarma no es que no estamos hablando de estado de alarma estamos hablando por ejemplo lo que estamos hablando de la Guardia Civil estamos hablando si yo voy voy pero se llama voy lo despacho rápido con Fernández Vía además con tu ministro pero si no por dejarme terminar si quieres que estamos hablando de gobierno hablar de las dimisiones en el lugar de irte a Madrid hablar de las dimisiones del gobierno de Canaya que ha dimitido lo que no hablamos después que se va a Madrid el problema del soy que no tiene problemas de hablar de nada porque lleva tantos años gobernando que sabes cómo actúas y cómo actúas lo contrario si tú me dejas terminar yo termine pero no ahora esperen que ahora para resolver pero tú qué opinas qué opina la coalición Canaria y tú como persona sobre lo que estamos viendo en la Guardia Civil estas instituciones estas dimisiones o que los dimiten es bastante sospechoso bastante sospechoso porque aquí del 8M etcétera aquí de lo que hablamos de un informe que se supone que había y el gobierno acusa a la cúpula dimitida de la Guardia Civil de haber falseado un informe acerca de no la Guardia Civil en su conjunto porque a veces se nombra la Guardia Civil y la Guardia Civil es muy grande sino determinadas personas que son de corte conservadora y que querían acercar un gobierno y yo quiero decir aquí lo que estamos hablando pero si me van a dar a hablar de eso me van a dar a explicarme o hablas tú sola hay muchos que mienten medios políticos yo quiero hablar de la Guardia Civil cuando me deje la mentira está en todos los ámbitos señor modeador cuando Seida me deje hablar yo hablo venga pero es que le había dado la palabra a Vero y estamos hablando de las destituciones de la Guardia Civil y se me van por dentro y se me van por dentro venga explícame qué opinas tú y qué opina la coalición canaria acerca de estas destituciones a ver es muy sospechoso es bastante sospechoso que haya una investigación con una jueza y que de repente haya destituciones y no es normal lo siento Lázaro pero no es normal con un cuerpo que estamos hablando que efectivamente nos representa y son las personas que están ahí no están por gusto tú dices que es de libre designación pero no se han ganado el que estén allí y es muy fuerte si no como es de corte conservador pues lo quitamos pues coño me lo estás poniendo me lo estás poniendo peor si hacer libre designación como lo es y no es la primera vez porque desde que existe democracia se ha hecho eso cuando llega un gobierno pero por qué ahora cuando hay una investigación de por medio y no antes porque yo entiendo que si es de libre designación y yo quiero de un principio yo formo mi equipo yo lo entiendo pero cuando hay una investigación de por medio que no se informa a los políticos que eso no se tienen que informar a los políticos porque eso será una relación entre la jueza y la guardia civil ahí los políticos yo creo que no debieran entrar de repente ¿por qué pasa esto? ¿so perfechoso? yo te lo explico dentro de la libre designación dentro de la libre designación dentro de la guardia civil estaba una norma no escrita que uno sucedía en la otra o sea con lo de la libre designación que parece que intenta implantar el PSOE de no es que el anterior estaba por el dedo no el anterior no estaba por el dedo era porque sus compañeros y el ascenso que había llevado su trayectoria dentro de la guardia civil hacía que llegara a ese puesto no es una cuestión que el poder político estas injerencias del poder político solo se están viviendo con este gobierno socialcomunista que tenemos pero usted no se acuerda de lo que pasó en Cataluña con Fernández Díaz usted no se acuerda de lo que pasó y aquí de lo que estamos hablando cuando se investigaba el GURTE que hicieron con los guardia civiles y aquí lo que estamos hablando es que una jueza le solicita a la guardia civil que actúa como policía judicial que la realización de una forma sobre la realización o no si estaba bien hecho la realización de la manifestación del 8M bueno esa policía judicial esa guardia civil determinadas personas que estaban realizando el informe hicieron el informe y lo presentaron una vez que lo presentaron como ese informe evidentemente manifiesta el conocimiento que tenía el gobierno en la delegación del gobierno de Madrid y demás de que efectivamente eso no se podía realizar porque ya tenían la información previa empiezan a solicitar información desde las altas instancias empiezan a solicitar información al jefe de la guardia civil el jefe de la guardia civil dice que él no puede dar esa información porque no la conoce no la conoce porque es decir los agentes de la guardia civil que hacen ese informe solo le dan cuenta a la jueza y la jueza evidentemente es la que conoce ese tema bueno pues como no les da esa información es cesado a partir de ese momento donde cesan al jefe que estaba actuando bueno pues en total independencia que es como debería de actuar y como debería de actuarse lo cesan el segundo obviamente a la vista de lo que ha pasado lógicamente dimite y el tercero lo cesan porque bueno pues en esa escala ahora digital donde marlaska ha dicho vas a ser tú el que vas a ser tú y ahí si entra una afinidad política cosa que antes no existía ni se cuestionaba esas afinidades políticas Lázaro que nos queda un minuto yo tengo que explicarlo bien primero pues resúmelo no vale primero ha dicho una cosa que es cierta no es una norma escrita por lo tanto se puede hacer no pasa nada lo han hecho otros gobiernos cuando ha llegado por ejemplo cuando estaba Rubalcaba estaba una persona cuando era ministro interior cuando llegó Fernández Díaz se los cargó a todos o sea lo destituyó con razón o sin razón yo creo que con razón porque no son de su confianza no eran de su equipo y han puesto lo de su equipo no es cierto que hay una investigación de por medio no no el informe está hecho y está entregado por eso está hecho por lo tanto no hay una investigación por medio hay un informe que no le gusta Marlaska y Marlaska es así de claro hay un informe que no le gusta Marlaska lo que tienes que vivir el informe espérate lo mejor es que yo estaba ahora leyendo que le subieron el suelo y toda la Guardia Civil para callar ya estaba pactado estaba pactado estaba pactado en la época del PP pero fue ahora pero fue ahora fue cuando está los presupuestos Verónica cuando está los presupuestos aprobados antes no que todo lo de la lo de la Guardia Civil toda la equiparación yo no he terminado no se había hecho absolutamente nada justamente con las instituciones ha llegado ese trabajo de equiparación de la Guardia Civil cosa que el Partido Popular ha apoyado y además recordemos que metió en los presupuestos del Estado que llevan dos años prorrogándose y por eso Marlaska ha podido introducir puesto del Estado que llevaban tres años y medio y que tampoco los aplicó Montoro pero bueno ahora 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 lo tenía porque todo claro porque él decía que no había nada hecho un poco coincidencia con respecto al informe él miente en el informe sino que le presente pero como está tardando si eso no es verdad porque encima el informe se ha filtrado que está tardando en denunciar presentando una querella criminal contra Marañas Infolibre y contra Ignacio Escolar decían que en la fecha estaba prohibido las manifestaciones del 8 y eran recomendaciones de la OMC y de la sanidad o sea por lo tanto está manipulando el informe y una cosa ya me cayó la jueza que está llevando este caso que yo creo siempre en la justicia es la misma que archivó el tema de casados solo lo digo ahí no estoy diciendo con esto que sea partidista la jueza y otra cosa no olviden que Marlaska no olviden que Marlaska cada vez que sucede algo que no le interesa al Partido Socialista ataca no olviden que Marlaska toma esta decisión el desarrollo político el desarrollo laboral de las personas no olviden que Marlaska aguarda que nos vamos a public y volvemos con esto enseguida estamos de vuelta bueno familia pues no 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 SAO